Nauti 360 empezó como una aplicación de servicios náuticos basada en las rentas. En estos momentos le estamos apuntando a ser el hub de negocios náuticos más grande del mundo. Emprender no es fácil, pero es una aventura muy, muy, muy excitante. Nauti 360 va a ofrecer dos áreas diferentes. A la parte de propietarios y proveedores de servicios, queremos ayudarlos a conectarlos con todo lo que ellos realmente requieren para ofrecer un mejor servicio y para estar en el mercado. Y por el otro lado, los usuarios queremos ofrecerles una diversidad de servicios y experiencias náuticas diferentes, no solo en la renta, sino también en poder explorar el agua. Hemos tenido siempre la idea de crear, de innovar, y empezamos hace unos seis años en Estados Unidos con nuestro primer emprendimiento, el cual fue un éxito. Luego de eso, llevamos a una empresa de exportación e importación de materiales desde IASIA, Colombia y pues a Estados Unidos, y pues fracasamos. Han sido más de siete emprendimientos exitosos y algunos no exitosos. El fracaso es uno de los ingredientes del emprendimiento. Yo creo que sin él no podríamos crecer más, porque es lo que nos hace más fuertes. Nauti 360 la pueden descargar en el Google Store y en un mes aproximadamente vamos a contar con ella en el Apple Store. El Ministerio de Tecnología mediante apps.co nos ha ayudado muchísimo, enormemente, en aterrizar mucho las ideas, en desarrollar paso a paso todos los procesos que se tienen que tener en cuenta para sacar el emprendimiento adelante. Los grandes logros empiezan por pequeñas cosas. Entonces, es una invitación a todos los emprendedores que tengan en cuenta que no pueden arrancar desde grande, que no haya atajos y que es un camino muy difícil, pero con algo muy pequeño realmente pueden lograr grandes sueños.